Hola, hoy presentamos el nuevo Huawei Watch. Se trata de un smartwatch con un diseño simple pero elegante. Cuenta con una esfera redonda que contiene una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas con una resolución de 400x400 píxeles, que le otorga el tamaño ideal para llevarlo a la muñeca de una forma cómoda y sin llamar la atención. La esfera está fabricada con un material especialmente resistente a lañazos y rayaduras, mientras que el cristal de la pantalla es de zafiro, mucho más resistente que cualquier Gorilla Glass que monta cualquier smartphone de hoy en día. El botón, que normalmente está situado en la parte derecha justo donde marcan las tres en punto, está situado un poco más hacia arriba, con lo que se espera que le resulte más cómodo al usuario. En cuanto a la correa, en este caso el de acero inoxidable templado y polergénico, incorpora un sistema de reemplazo rápido para que la puedas cambiar de forma sencilla sin necesidad de herramientas o de acercarlo al servicio técnico. Voy a acercarlo para ver si lo podéis apreciar, que lleva como dos palanquitas en la correa, que esto nos permite cambiarlo de una forma rápida. Ahí lo hacéis. Además en la parte inferior mencionar que cuenta con un sensor de ritmo cardíaco y el conector de carga. En cuanto al núcleo del Huawei Watch, monta un procesador Snapdragon 400 a 1,2 GHz, con 4 GB de memoria interna y 512 MB de RAM. También cuenta con conexión Wi-Fi y Bluetooth. La batería, por último, es de 300 mAh, lo que le proporciona una autonomía aproximada de 1 o 2 días. El software que trae de fábrica es Android 1.3.0 y para vincular el Huawei Watch con vuestro smartphone Android, lo que tenéis que hacer es descargar la aplicación Android Wear en vuestro smartphone y abrir la aplicación una vez que esté instalada. Una vez que la tengáis abierta, tendréis que buscar en la pantalla el nombre de este dispositivo, que es Huawei algo, que normalmente lo suele poner en la pantalla, y vincularlo. Una vez que esté vinculado, os aparecerá esta imagen. Y ahora os voy a enseñar un poco el funcionamiento a partir de aquí. Si deslizamos el dedo de arriba hacia abajo, nos aparece un pequeño menú con las opciones de vibración, el modo sala de cine, que nos permite apagar la pantalla hasta que pulsemos el botón, el brillo y un acceso directo a los ajustes. Entonces, en la parte de abajo, normalmente nos van apareciendo las notificaciones y si deslizamos de la parte derecha hacia el centro, nos aparece todo el menú del teléfono, todas las aplicaciones y todas las opciones que tenemos. Si volvemos a deslizar de derecha hacia el medio, nos entran los contactos y si lo hacemos una última vez, nos aparecen una serie de ya acciones establecidas, pues como tomar el pulso o enviar un mensaje, que si le damos, lo hace de una forma directa. Para salir de la parte izquierda hacia el medio. Y por último mencionar que si dejas pulsada sobre la pantalla principal, podrás elegir el fondo del reloj que más te guste. Aquí vemos todas las opciones que nos ofrece, aunque no son las únicas. Si quieres descargarte más, puedes hacerlo desde la aplicación del móvil, Android Wear, en el apartado de fondos. Y poco más que contaros, en definitiva, se trata de un smartwatch no muy llamativo, resistente y con un montón de funciones pensadas para el usuario. Si estás pensando en adquirirlo, acude a tu tienda phone house más cercana. Gracias. 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 Gracias.